Espero que les guste, ¿saben? Que venimos aquí a todos a representar y a hacer lo que les recomienda. Vale, chavales, vamos a escuchar. Fue una historia de locura contigo, fuiste mi fuerza, mi amor y mi abrigo. Aun tu belleza me tienes perdido, por todos los malos todavía es mentido. Fue una historia de locura contigo, fuiste mi fuerza, mi amor y mi abrigo. Aun tu belleza me tienes perdido, por todos los malos estoy arrepentido. Si me dices vete pues no me iré, por nuestro amor yo siempre luché. La última vez la pasamos bien, solo quiero volverte a tener en mis brazos. Para decirte que lo nuestro no fue un fracaso, yo siempre he estado pa' ti a todas las rechazo. Solo quiero sentirte dándote un abrazo, ey, dándote un abrazo, ey. Y es tan mal que ya tú no me quieras, si yo hice que este amor floreciera. No gustaba hablar hasta que amaneciera. Eres la culpable de que nuestro amor se muera. 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 Yo siempre te bajaba a la bellaquera. Te fuiste pa' que otro te comiera. Cambiaste nuestro amor por dentro de aventurera. Me dejaste muy claro que tú no vales la pena. Ey, con descaro dices que seamos amigos, no. Ey, yo no quiero nada contigo. Sigue por tu lado que yo sigo mi camino. Voy a acompañar aunque no sea una historia locura contigo. Fuiste mi fuerza, mi amor y me abrigo. Aun tu belleza me tienes perdido. Por todos los malos estoy arrepentido. Fue una historia locura contigo. Fuiste mi fuerza, mi amor y me abrigo. Aun tu belleza me tienes perdido. Por todos los malos estoy arrepentido. Dice, fue una historia locura contigo. Fuiste mi fuerza, mi amor y me abrigo. Aun tu belleza me tienes perdido. Por todos los malos estoy arrepentido. Maldita sea tener las manos atadas, cruzadas. Buscando una solución sin poder hacer nada. Pensando con la cabeza agachada. Que la oportunidad que quiero en mi pecho está clavada. Esto no es sencillo, no es ninguna bobada. La bendición del cielo pronto a mí será lanzada. Es lo que siento, es una corazonada. La mentira y la verdad jamás será comparada. Ando siempre solo, nunca emanada. Puede que tu amigo a ti te dé la puñalada. Yo no confío en nadie, tampoco creo en nada. En estos tiempos todos tienen la moral chocada. Ey, olvida tus problemas, olvida tus temores. Estamos en días malos, ya vendrán días mejores. Nos vamos a rendir, no somos unos campeones. Y guerraremos todo el tiempo, no importa lo que demore. Y esto es un pedacito de una versión que tengo, en acapella. Espero que le guste. Duro, duro. Llevar el tiempo, no vamos a perder. Tú estás bien dura y eso tú lo sabes, girl. Te voy a poner en posa que yo a ti te quiero hacer. Tú me gustas y yo sé que tú quieres conmigo. Vamos a ver lo que sale contigo. Shorty, dime que sí. Dime dónde. Tú me gustas y yo sé que tú quieres conmigo. Vamos a ver lo que sale contigo. Shorty, dime que sí. Dime dónde. 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 Dime dónde.